Hablemos de salud mental, hablemos de pandemia, hablemos de los cambios que vivimos como sociedad. En todo el mundo hay investigaciones que dejan al descubierto que la salud mental fue afectada y vulnerada. Hay que empezar una nueva etapa en la cual se debe trabajar para el cuidado, la prevención y la atención. Hay que invertir, hay que utilizar los recursos humanos, equipos interdisciplinarios de salud, trabajando en forma conjunta. Argentina hoy debe poner en práctica el cuidado y la prevención de la salud mental. Porque claro, entre el equipo de salud que padeció la pandemia en primera línea, también los niños, las niñas, los adolescentes con el tema de la escuela presencial, virtual y los cambios que tuvieron que transitar. Los adultos con miedos, también hay que tener en cuenta que ha habido pérdidas de familiares o de personas conocidas. Y por supuesto los adultos mayores que tuvieron que estar encerrados, que tuvieron tanto miedo. Es importante reconocer que esta es una problemática principal y por eso hay que trabajar, hacer campañas, invertir para cuidar la salud mental de toda la población.